La ventana no sé si vamos y tu corazón se previene Que yo no merezco volver Que en mis fotos no es justo que siga tu vida Pierda mis sombras y vuelve a seguirte otra vez Cielo en todas las puertas que cuando me fui se quedaron abiertas Y yo no merezco volver No intentes ver tu nombre Nunca te quise ver No intentes perdonarme Que yo no me perdi No intentes perdonarme Que yo no merezco volver Tú te has ganado en el hecho para contestarme Que si es más fácil hacerlo será mi deber Nadie que no ha cimentado es el Dios que redima todos mis pecados Y yo no merezco volver No intentes perdonarme Nunca te quise ver No intentes perdonarme No intentes perdonarme Que yo no me perdi No intentes perdonarme Que yo no me perdi Tienes perdonarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!